The Umbrella Academy hizo su debut en Netflix en febrero de 2019, capturando de inmediato la atención de los fanáticos de las historias de superhéroes porque se olía en ella algo diferente. La serie se basa en el cómic homónimo creado por Gerard Way y Gabriel Ba, y sigue la vida de siete niños extraordinarios adoptados por el excéntrico millonario Sir Reginald Hargreeves, quien los entrena para salvar el mundo. Desde su lanzamiento, The Umbrella Academy entró en una competencia feroz con otras producciones de superhéroes que estaban ganando popularidad en ese momento. Entre ellas destaca The Voice de Prime Video, que también ofrecía una visión más madura y crítica del género de superhéroes desafiando los estereotipos establecidos por las franquicias más tradicionales como Marvel y DC. La serie se distinguió por su narrativa intrigante, personajes complejos y un estilo visual único. La trama combina viajes en el tiempo, apocalipsis inminentes y conflictos familiares intensos, creando un ambiente lleno de suspense y emoción. Ahora se espera el estreno de la cuarta y última temporada, que promete cerrar con broche de oro esta serie con sello Netflix. Resumiendo, The Umbrella Academy. Temporadas 1, 2 y 3. Un día en concreto nacieron varios bebés a la misma vez en el tiempo sin que sus madres estuviesen embarazadas. Un rico y excéntrico millonario llamado Reginald Hargreeves decidió comprar y llevarse así consigo a su enorme mansión a 7 de ellos, nombrándolos con números y formando así la llamada Umbrella Academy. En ella tenemos a número 1, Luther, que actualmente está cumpliendo una misión en la luna obedeciendo las órdenes de su padre. Número 2 es Diego, un ladrón bastante hábil que no se separa de sus cuchillos. La número 3 es Allison, una mujer que ha conseguido llegar a lo más alto y convertirse en una estrella de cine. Su poder consiste en lograr conseguir todo lo que quiera de la gente simplemente susurrándoles. Klaus es número 4, un excéntrico chico adicto a las drogas y al alcohol que parece acaba de recuperarse de su adicción. Klaus tiene el poder de comunicarse con los muertos. Número 5 es este chico del cuadro que desapareció hace unos años y que nadie ha vuelto a ver. El número 6 es Ben, que murió justo antes de que los hermanos se separasen y que ahora se comunica con número 4. Vania es la número 7 y la más distinta a sus hermanos, ya que nunca desarrolló un poder como todos ellos. De repente, una noticia de última hora irrumpe la vida de cada uno de los hermanos, y es que el millonario Reginald Hargreeves ha fallecido. Cada uno de los hermanos va hasta la mansión Hargreeves, encontrándose con Pogo, la mano derecha de Reginald, que les explica su padre ha fallecido de manera natural. También vive en la mansión la mujer de Reginald y madre adoptiva de todos los hermanos, Grace, que fue la que les puso nombre a cada uno de ellos. La mujer es nada más y nada menos que una recreación del millonario, ya que es un robot, que hace lo que se espera de ella en cada momento. Poco a poco, los hermanos van poniéndose al día de sus respectivas vidas, y Alison y Luther descubren gracias a unas grabaciones que su padre pudo haber sido asesinado. En ese primer encuentro también aparece el número 5 de una bola de energía azul. Aunque lo veáis como un niño, el chico en realidad es un señor de 58 años, que al jugar con su superpoder de teletransportarse en el tiempo, quedó atrapado en él. Número 5 queda con Vania y le advierte de que viene del futuro y que sabe que en ocho días acabará el mundo. Ha visto a cada uno de sus hermanos muertos y pretende que todos se unan para alterar el tiempo y sobrevivir al apocalipsis. Para evitar eso están los agentes Cha-Cha y Hazel, que han sido enviados por la Comisión, un grupo que se encarga de proteger la línea espacio-tiempo y que está liderada por la encargada. La mujer reclutó a Número 5 cuando este quedó atrapado en medio de la nada para que se convirtiera en un asesino a sueldo, matando a todos aquellos que alteraran la línea del tiempo. Sin embargo, Número 5, harto de la encargada, ha decidido regresar y salvar a sus hermanos. Tan solo cuenta con un ojo de cristal como única pista para encontrar al encargado de provocar el apocalipsis. Durante una de las misiones, Hazel se enamora de esta camarera, Agnes, que fue testigo de uno de los ataques a Número 5. La mujer ha sido interrogada ya por todo Dios, y ha dado mil veces la versión de lo que ocurrió en la cafetería. Una de las policías que investiga el caso es casualmente amiga de Diego, que durante un tiempo fue compañero de la mujer. El chico está loquito por ella, pero acaba encontrándose a la mujer muerta en el hotel donde Chacha y Hazel se esconden, y siendo acusado de su asesinato. Mientras tanto, Allison y Luther sospechan que su madre ha podido envenenar a su padre. La mujer, que normalmente lo recuerda todo, justamente se ha olvidado de ciertos detalles que sus hijos le preguntan. Momento en el que los hermanos discuten si es hora de apagar a la robot que está empezando a tener fallos. Diego, que es el que más unido ha estado a su supuesta madre, se enfada pero finalmente es él el que decide apagarla. Nos enteramos entonces gracias a Pogo de que la mujer no tuvo nada que ver ya que fue el propio Reginald el que se quitó del medio con el único fin de reunir a sus hijos y que estos motivados por descubrir qué ocurrió se uniesen contra el apocalipsis. Pogo además le revela a Luther que su padre le salvó la vida cuando casi estuvo a punto de morir, inyectándole un suero que fue el que transformó su cuerpo en el de un simio. El chico además siempre ha tenido una relación muy especial con Allison, que poco a poco vuelve a florecer cuando Luther trata de ayudarla en su intento de recuperar a su hija, ya que su marido se la quiere quitar. Mientras tanto, Vanya, más alejada de sus hermanos, está centrada en lo que parece una obsesión para ella, convertirse en una violinista reconocida. La chica acaba conociendo y enamorándose de este hombre, Leonard Peeble. Sin embargo, Allison, que está tratando de mejorar su relación con Vanya, descubre cosas un tanto turbias del hombre. Y es que Leonard es realmente Harold, un joven que nació el mismo año que los hermanos y que desde que era pequeño se obsesionó tanto con la Hombrel Academy que pensó que tenía también poderes. Un desplante de Reginald hace que el chico acabe cargándose a su abusivo y alcohólico padre y que sea condenado a 12 años de prisión. Número 5, que junto a Luther ha intentado hacer un intercambio con la encargada que no sale bien, ha decidido hacer un pacto con ella para proteger a sus hermanos y vuelve así a aceptar trabajar bajo sus órdenes en la comisión. El chico allí se entera de que Harold es el causante del apocalipsis y por tanto el dueño del ojo de cristal. Y es que el chico, que conoce bien a cada uno de los hermanos, ha ido a por la frágil Vanya, para intentar que ésta potencie los poderes que Reginald trató de frenar, administrándole medicamentos para conseguirlo. Esto provocó que la chica se sintiese la rara entre sus hermanos y que se volviese mucho más introvertida. Harold ha tratado de convencer a Vanya de que deje de tomar las pastillas y ha intentado potenciar sus poderes poco a poco, desatándolos completamente en una pelea que Harold orquestó y en la que perdió el ojo que lo llevó a tener que comprarse uno de cristal. Descubrimos así que la chica usaba sus poderes para acabar con cada una de las niñeras que Reginald le ponía, cosa que llevó al hombre a construir a Grace que era indestructible. Alison, que descubre la verdadera identidad de Harold, va a avisar a su hermana, contándole además que ha recordado que ella por órdenes de su padre usó su poder de convencer para hacerle olvidar a Vanya que tenía poderes. La rabia de la chica se desata y sin querer acaba cortando la garganta a Alison. Cuando llega Harold, convence a Vanya de que deben huir y dejar allí a la chica. Finalmente sus hermanos la rescatan y consiguen salvarla, aunque Alison se queda sin poder hablar. En medio de todo este caos, Klaus consigue librarse de Hazel y Chachá que lo secuestraron y llevarse consigo el maletín transportador en el tiempo. Volviendo a la guerra de Vietnam, en la que participó y en la que se enamoró de Dave, un chico que lo dejó loquito y que acabó muriendo en sus brazos. Vanya termina descubriendo que su novio tiene el libro de su padre debajo de la cama. En él descubre toda la verdad acerca de sus poderes y enfurecida, Vanya acaba con la vida de Harold. Hazel, que lleva meses harto de la vida de sicario, decide largarse con Agnes a vivir la vida que sabe se va a acabar en unos cuantos días. Y revela a la policía que su compañera fue la verdadera asesina y no Diego. Durante su viaje, su compañera Chachá secuestra a la mujer y desata la furia del hombre que acaba atropellándola y cargándose a la encargada de un disparo en la cabeza. Cuando Allison se comunica con Luther a través de un papel, le revela al chico que Vanya tiene poderes muy fuertes. Luther la encierra a pesar de la oposición de sus hermanos y hace que la chica estalla arrasando con todo a su paso. Y cargándose a poco al enterarse de que este sabía todo lo que su padre hizo con ella. El poder de la chica acaba destrozando la mansión y matando a Grace, que se queda dentro. Los hermanos se reúnen en una bolera y Vanya se prepara entonces para su concierto final de violín. El grupo va por su hermana y se topa con los soldados de la comisión que tratan de atacarlos. Ben se manifiesta por primera vez a través del cuerpo de Klaus, matando a cada uno de ellos. Y Allison consigue detener a Vanya, que enfurecida ha atrapado a sus hermanos disparando justo al lado de su cabeza provocando que toda la energía salga directa hacia la luna y su destrucción provoque en la Tierra el tan temido apocalipsis. En ese momento a número 5 se le ocurre utilizar su poder antes de que el mundo se acabe, para volver tiempo atrás y tener tiempo para enfrentarse al apocalipsis. Pero número 5, que nunca había utilizado su poder con tanta gente a la vez, falla y envía a cada uno de sus hermanos a distintos años de la década de los 60 en Dallas. 5 llega el 25 de noviembre de 1963 y encuentra a sus hermanos luchando contra los soldados soviéticos. En ese momento aparece un envejecido Heysel y juntos consiguen escapar justo antes de que el mundo sea destruido por las armas nucleares. Heysel explica entonces que él y sus hermanos tienen 10 días para detener otro nuevo apocalipsis. En ese momento tres asesinos suecos de la comisión se cargan a Heysel. Número 5 consigue escapar y llega así hasta Elliot, un hombre que vive en el callejón donde aparecieron cada uno de sus hermanos. Con su ayuda, 5 consigue averiguar qué ha sido de la vida de sus hermanos. Luther es ahora guardaespaldas de un importante hombre. Diego está recluido en una institución mental después de insistir en que alguien va a cargarse al presidente Kennedy. Allison se casó con un activista en derechos civiles llamado Ray. Klaus se convirtió en líder de una secta y Vania, que tiene amnesia, es la niñera de una joven pareja, Sis y Carl, que viven en una alejada granja. Diego consigue con la ayuda de Lila, otra compañera del psiquiátrico, escapar de allí. Los dos se reencuentran con 5 y en la casa de Elliot ven la película que Heysel puso en el bolsillo de 5 antes de morir. Ven a Reginald con un paraguas en la plaza donde ocurrió el asesinato de Kennedy. Desde ese momento, Diego y 5 tratan de averiguar qué se traía entre manos su padre, colándose en su compañía. 5 se topa así con un jovencito pogo y Diego, al pelearse con su padre porque éste no lo reconoce, el hombre lo acaba apuñalando. Por otra parte, Vania y Luther se encuentran casualmente y el chico trata de hablar con su hermana cuando descubre que ésta no lo recuerda. Vania ha estado tratando de adaptarse a su nueva vida y poco a poco se ha ido enamorando de Sissy, tratando de convencer a ésta de que abandone a su marido, que digamos es un poquito machista. La encargada, que sobrevivió milagrosamente al ataque de Heysel, se entera de que su nuevo jefe es ahora un pez. La mujer además se revela como la madre de Lila, que se debate entre ayudar a su madre o ponerse del lado de Diego del que poco a poco se ha ido enamorando. La chica opta por seguir las órdenes de su madre de proteger a Cinco sobre todas las cosas, y la encargada trata entonces de hacer un trato con el chico. Le propone cargarse a toda la junta directiva para así conseguir ella ascender, prometiéndole una manera segura para él y sus hermanos de volver a 2019 y que no exista el apocalipsis. Por su parte, Allison está totalmente inmersa en la lucha por los derechos de los afroamericanos. Una sentada en un bar de racistas hace que la mujer use su poder y que su marido se asuste de ella. Finalmente, Allison le cuenta sobre sus poderes a Rai y éste acaba aceptando la situación, enterándose también de que la mujer tiene siete hermanos y de que éstos han venido a llevarla de vuelta a su época. El hombre alucina, pero su amor por Allison le lleva a ayudarla cuando los suecos, que ahora ya solo quedan dos, van dispuestos a matarlos. El que tampoco lo está pasando nada bien es Klaus, que ha vuelto a echarse a la bebida tras ver que es imposible conseguir su objetivo. El chico ha visto a Dave años antes de que lo matase en la guerra y ha intentado avisarle de lo que le ocurrirá si se alista con resultados bastante malos para Klaus. El que ha acabado fatal es el pobre Elliot al que se han cargado los suecos, dejándole esto es un mensajito a los hermanos. Diego, Lila y Cinco visitan entonces una gala presidida por su padre, en la que descubren que la versión humana de Grace existió y que verdaderamente salió con su padre. Tras este momento, los hermanos se reúnen y llegan a la conclusión de que su estancia en Dallas es para salvar a Kennedy. Reciben entonces unas invitaciones para asistir a una cena con Reginald, en la que todo es tan tenso que la ensalada acaba saltando por los aires. Cinco, viendo que él es el único que puede devolver a sus hermanos al año en el que deberían estar, acepta el trabajo de la encargada y se carga a todos los de la junta, incluido el hombre pez. La mujer le entrega entonces el maletín y le explica que tiene 90 minutos para teletransportarse. Cinco trata entonces de reunir a cada uno de sus hermanos, pero estos que han encajado también en sus nuevas vidas, se lían entre unas cosas y otras, y finalmente no llegan a tiempo. Vanya, enamoradísima, ha tratado de llevarse consigo a Susie y a su hijo Harlan, pero el marido de la mujer ha tirado de contactos para impedirlo. Alison también ha tratado de que su marido se vaya con ella al futuro, pero la llegada de los suecos lo ha impedido. Aunque la mujer acaba convenciendo a uno de ellos de que se cargue al otro. Por su parte, Diego ha sido engañado por Lila, que le presenta a su suegra. La chica pretende que su novio trabaje con ella y con su madre. Tan solo Luther y Klaus lo consiguen, pero ya no sirve de nada. Tras estos últimos acontecimientos, Vanya es capturada y torturada al ser sospechosa de que es una espía de la KGB. Con la ayuda de Luther, Cinco se encuentra con una versión mayor de sí mismo para intentar quitarle a este el maletín que viaja en el tiempo. El viejo Cinco le cuenta a Luther su plan para evitar que Vanya provoque el apocalipsis original. Un plan que solo se puede llevar a cabo con la muerte del joven Cinco. Grace, que gracias a Diego descubrió los planes de Reginald de matar a Kennedy, decide romper con él. El chico ahora se ha infiltrado en la comisión y con la ayuda de Herb ve lo que ocurrirá el día del desfile. Y es que una explosión en un edificio cercano hace que América piense que está siendo atacada por los soviéticos y que esto dé lugar a la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, ha sido Vanya que al ser torturada por el FBI, usa sus poderes para saltarlo todo por los aires. Con la ayuda de Herb, Diego consigue escapar y él, Klaus y Allison tratan de evitar que Vanya explote el edificio. Sin embargo, el único que finalmente puede acceder a la chica es Ben, que fruto de su esfuerzo por calmarla acaba desapareciendo para siempre. Gracias a Ben, todo sigue su curso y Kennedy es asesinado. Furioso entonces Reginald acaba con sus amigos destapándose que el hombre, digamos, no es de este planeta. Vanya además durante su tortura conectado de forma extraña con Harlan, traspasándole de alguna forma poderes. Cuando Carl trata de llevarse al niño, Sissi se planta delante de él con una escopeta, que al ser disparada sin querer rebota en Harlan matando a su padre. Cinco joven convence entonces a Luther de que deben acabar con su versión anciana y lo envían a la línea de tiempo original rompiendo para su desgracia el maletín que los llevaría de vuelta. El pez entonces toma la iniciativa y le indica a Herb un número en el que se descubre que fue la encargada la que envió a Cinco a que se cargase a los padres de Lila para conseguir quedársela ya que la chica tiene también poderes. Sin embargo, esta solo entiende la parte de Cinco y se propone junto a su madre acabar de una vez por todas con los hermanos. Para ello llevan a un ejército con ellas al que Vanya mata en su totalidad. Descubren así que Lila tiene el poder de imitar sus poderes y de que es uno de los 43 niños que nacieron ese día. Los hermanos le dicen a Lila que realmente es como ellos, pero en ese momento llega a la encargada y se los carga a todos. Finalmente llega el sueco que quedaba y se carga a la encargada. Cinco que aún está vivo consigue llevar el tiempo atrás unos segundos, detener a la mujer y dejar que el sueco se la cargue. Lila desaparece pero los hermanos sobreviven. Herb, entonces que ahora está al frente de la comisión, ofrece al grupo un maletín de vuelta a 2019. Sisi decide quedarse con su vida ya sin su marido y con su hijo con poderes, despidiéndose de Vanya para siempre. Allison se despide de su marido también para siempre y Dave se va a la guerra siguiendo su destino. Los hermanos regresan así a 2019, descubriendo que nada está como lo dejaron. Su padre vive y formó la Academia Sparrow que tiene entre sus integrantes a Ben. La temporada 3, la última que Netflix estrenó, comienza con todo volviéndose a repetir. El 1 de octubre de 1989 nacieron un montón de bebés de madres que no estaban embarazadas y un excéntrico millonario que ya sabéis cómo se llama consiguió comprar a siete de ellos. Lo único que cambia es que la Academia que formó con esos niños especiales se llama Sparrow Academy. Y está integrada por número 1, Marcus Hargreeft, que no le toméis mucho cariño porque va a durar poquito. Un viejo conocido para todos, número 2, Ben. La número 3, Faye, una chica ciega capaz de ver a través de sus pájaros. El número 4, Alfonso. La número 5, Slone, que tiene la capacidad de controlar la gravedad. Número 6, Jamie, con un poder muy guay que sale de su boca. Y número 7, que es esta caja de aquí. Sí, una caja. Cuando todos estos se encuentran con la Umbrella Academy, ya os podéis imaginar la que se lía. Que si nosotros somos los originales, que si no, que si tú eras Ben y eras nuestro hermano, que si no os conozco de nada… En fin, en medio de la discusión aparece por ahí Grace que tampoco reconoce a Luther y al resto. Y de repente y de la nada, cuando parece que se van a poner a luchar, se ponen… a bailar. Montan un fiestón del copón y resulta que todo ha sido imaginación de Diego ya que Jamie le disparó veneno con su boca. Tras esto, ahora sí, comienza la pelea entre ellos. Mientras, en el sótano de la mansión Hargree, se está formando una bola de fuego que cada equis tiempo se lleva consigo a parte de la humanidad. Algo que aún ni los Umbrella ni los Sparrow conocen, pero contra lo que van a tener que luchar juntos. La pelea acaba con Vania usando su poder y destrozando todo a su paso. Una vez que salen de allí, los Umbrella tienen que buscarse un sitio donde quedarse hasta que consigan solucionar este pequeño error de líneas temporales. De esta forma se instalan en este hotel, donde Diego se encuentra con una sorpresita. Lila ha regresado y trae consigo al hijo de ambos. Los Sparrow forman una academia mucho más estricta y organizada, aunque digamos son un poquito menos familia que los Umbrella. Vania decide ir a buscar a Marcus e intentar convencerle de que deben unir fuerzas y no enfrentarse. Sin embargo, el chico, aunque parece dispuesto a solucionar las cosas, descubre a Grace en el sótano haciendo unos cálculos extraños cuando la bola de fuego a la que Grace parece obedecer lanza su primer rayo que, aparte de cargarse a este perrito tan mono, acaba con la vida de número uno. Allison decide entonces ir a visitar a su hija, y se encuentra con que esta no la reconoce y que además tiene otra familia. Además, Vania ve en un libro que Sisi murió hace unos años. La mujer tuvo que irse escondiendo en diferentes identidades a lo largo del tiempo para poder ser quien verdaderamente era. Y además, tuvo que intentar mantener el poder de su hijo Harlan a raya, ya que se cargaba cosas cada dos por tres. El hombre ahora está viviendo solo y está obsesionado con escuchar diferentes sonidos en su Walkman, que nada entenderemos que son. La chica, al leer sobre la muerte de Sisi y recordar unas palabras de ella, se decide a dar el gran paso. Aceptarse y mostrarse al mundo tal y como siempre se ha sentido. Empieza cortándose el pelo y contándole a sus hermanos que siempre ha sido Víctor. Estos se lo toman súper bien y siguen con su vida como si nada. Lo mismo le pasa a Allison, que le dice que si él está feliz ahora, a ella le basta con eso. Mientras Diego trata de lidiar con cuidar a su hijo, que la verdad está un poquito asalbajado, Klaus le propone a Cinco irse de viaje. Klaus ha encontrado los cheques por los que su padre compró a él y a sus hermanos, y de esta forma se ha topado con el nombre de su madre a la que quiere encontrar. Por su parte, Luther ha salido a correr tan feliz y ha acabado en la mansión rodeado de los Sparrow. Los hermanos quieren saber si los Umbrella han secuestrado a su número uno, Marcus, que hace días no sabe nada de él. Sin embargo, el chico, que es un buenazo, acaba encajando bien entre ellos e incluso empieza poco a poco a pillarse por Sloan, que cae rendida a sus pies. Klaus y Cinco llegan así hasta una granja de Amis, donde Klaus se encuentra con una mujer que le dice, es su tía, y le cuenta que su madre murió en una fecha que a Klaus deja sorprendido. Su madre murió antes de que él naciera. Cinco entonces tiene una teoría al respecto. Al llegar a esta línea temporal, crearon una paradoja denominada la paradoja del abuelo. Mientras Sloan eleva a Luther en el aire y lo hacen mientras flotan, yo os explico. En esta familia este chico odia a su abuelo. Arto decidió viajar en el tiempo y cargarse a su abuelo cuando éste era joven y aún no había tenido a su hija, madre del chico. Por lo que si la anciano murió, el chico nunca pudo llegar a nacer. Motivo por el que la bola de fuego del sótano, que tiene un nombre alemán rarísimo, se está tragando poco a poco al planeta. El grupo descubre además que cada una de sus madres biológicas fueron asesinadas antes de 1989, por lo que alguien está tratando de joderlos. En un primer lugar piensan que fue su padre para que los Umbrella no nacieran, pero Víctor descubre que Harlan, con el que ha conseguido reencontrarse, fue el que mató sin querer a las mujeres al descontrolarse su poder. Mientras tanto, Lila, que ha tratado de usar su maletín del tiempo y robar el otro a los Sparrow, pide ayuda a 5 con el que se lleva a matar para intentar arreglar los maletines que parecen ser están rotos. Si consiguen arreglarlos, podrían volver a la línea temporal a la que pertenecen y todo solucionado. Klaus, que sigue como siempre a sus rollos, se cuela por las alcantarillas y llega hasta el despacho de Regina. El chico trata de convencer a su padre de que fueron sus hijos en otra línea y descubre que los Sparrow lo tienen a base de pastillas para tenerlo controladito. Se gana la confianza del hombre dándole un truco para no tomarse las pastillas y poco a poco van acercando posturas. Tras esto descubre la bola en el sótano y aunque trata de avisar a Diego, este no le hace caso al tener un asuntillo más importante entre manos. Enfrentarse con los Sparrow a vida o muerte. En medio de la pelea aparece Harlan, que se carga a Alfonso y a Jaime e hiera Sloan a la que consigue salvar Luther. Faye, Ben y la caja consiguen escapar. Harlan no consigue controlar su poder y todos se ponen en su contra cuando se enteran de que fue él el que se cargó a sus madres cuando disparó su poder al perder a la suya. Víctor es el único que trata de ayudarlo, ya que siente culpa por haber sido él el que le traspasó su poder, mientras que 5 y Lila han viajado hasta la comisión que está un poquito abandonada. El chico descubre que el mundo se está comiendo a sí mismo e investigando da con un libro que habla del fundador. En una sala que descubre en 5 se ve a sí mismo y descubre que él fue el fundador del sitio. Se dice a sí mismo que solo quedará el olvido y que esta vez no haga nada por detener el fin del mundo. Se ve además un tatuaje que le lleva directamente a Pogo que en esta línea temporal es tatuador. Klaus mientras tanto jugando con su sobrino acaba siendo disparado por este y muere. El chico se va al más allá y descubre que esas tantas otras veces que estuvo al borde de la muerte realmente murió, por lo que se da cuenta de que es capaz de revivir una y otra vez. Allison sigue amargada porque cada vez que su hermano Víctor la lía provocando el fin del mundo, ella pierde a alguien querido. Todos se reúnen cuando Lila y 5 aparecen de repente contándoles todo lo que han descubierto sobre la paradoja, advirtiéndoles que en poco tiempo la bola se habrá tragado el mundo entero incluyéndolos a ellos. Klaus también aparece en la reunión ya que despierta de repente cuando Diego trataba de deshacerse del cadáver para ayudar a su hijo. Ben y Faye descubren que Grace está obsesionada con la bola de fuego a la que llama Dios. A través del ojo de la mujer robot tratan de averiguar qué hay al otro lado de la bola. Descubren más bien poco, más que tienen que unirse a los Umbrella si quieren detener el colapso del mundo. Intentan hacer un trato con ellos, diciéndoles que si quieren unir fuerzas primero deben entregarles a Harlan que fue el que acabó con la vida de sus hermanos. Víctor se niega y se lleva al hombre bien alejado del resto para intentar arrebatarle sus poderes que está claro le domina. Cuando por fin lo consigue, es Allison la que a pesar de que su hermano no quería acaba matándolo y entregándoselo a los Sparrow. La chica se ha vuelto bastante turbia desde que sabe que quizás no vuelva a ver a su hija. Incluso muerta de celos por perder también a Luther, usa su poder para traerlo de nuevo hacia ella. V ha conseguido localizar a Pogo y este le cuenta que ha pasado toda su vida entrenando a los Sparrow. El simio al darse cuenta de que su jefe Reginald iba a acabar dominando y controlando a los chicos, les entrega una caja con pastillas para que estos tengan incapacitado al hombre. V descubre entonces más información sobre el dibujo que su yo anciano tenía tatuado, y que puede ser la clave para salvar de nuevo al mundo. Mientras el amor continúa entre Sloan y Luther, descubrimos que Lila y Diego también han vuelto a liarse. Juntos descubren por casualidad una sala oculta que les lleva justamente al mismo sitio donde estaban con algunas diferencias. Allí Lila le suelta a Diego que el niño no es realmente su hijo, sino el hijo de una amiga que se lo dejó para ponerle a prueba como padre ya que le dice está embarazada. La chica volvió a la comisión tras la muerte de su madre, y el nuevo jefe del sitio obligó a Lila a ser desterrada de allí, enviándola a Berlín donde conoció a la que se convirtió en su amiga de la que es el niño que ha usado para engañar a Diego. En medio de tremendo lío, el sitio raro al revés que han encontrado, le sorprende con un secretito oculto que acaba cortando dos dedos a Diego. Reginald y Klaus emprenden entonces un viaje en el que el hombre trata de fomentar el poder de Klaus de sobrevivir para que pueda dominarlo sin problema. Las dos academias se reúnen y Allison y Victor se enfrentan como nunca cuando el chico se entera de que su hermana se ha cargado a Harlan. Tras la monumental pelea que los distancia, todos descubren la bola a la que intentan detener con sus poderes. 5 mata a Grace que se interpone en su camino y finalmente la bola acaba siendo contenida en número 7. Todos celebran que han detenido el fin del mundo, y Sloan y Luther se comprometen, mientras que sus otros dos hermanos celebran haber engañado a los Umbrella, ya que planean cargárselos al día siguiente. Un simple gesto como el de un brindis hace que todo el poder de la bola vuelva a salir disparado. La destrucción del mundo vuelve a ser ahora más evidente aún, mientras descubrimos que Reginald creó de la nada la mansión y mandó a todo un ejército a que se cargaran a los monstruos que habitan en la Sala del Olvido, con resultados bastante negativos. Sabiendo que van a morir en cuestión de horas, Sloan y Luther deciden celebrar su boda, cuando de repente aparecen Reginald y Klaus. El anciano trata de convencerlos de que necesitan de su ayuda para salvarse, pero lógicamente casi ninguno confía en él. La despedida de soltero comienza y con ello la fiesta. Ven que al principio era reacio a estar con el resto, finalmente se une y se lo pasa en grande. Mientras ellos disfrutan y celebran la boda, el mundo se destruye. Lila conoce a su suegro formalmente y este da un discurso ante sus hijos tratando de ablandarlos que no surge efecto. Cinco medio borracho descubre a su padre hablando con alguien al que ha conseguido poner de su parte y con el que ha hecho un trato. Al día siguiente todos se despiertan de resaca y Reginald consigue convocarlos a todos. El hombre les explica que construyó el hotel en su momento en torno a un portal mediante el cual se puede salvar el mundo. E intenta convencerlos de que lo ayuden a pasar al otro lado y cargarse a los monstruos que habitan en él. Unos están de su lado y otros en cambio deciden no confiar más en él y dejar que la destrucción del mundo siga su curso. Como son minorías, Reginald decide no hacer nada y rendirse. Luther, que estaba en la parte de no ayudar a su padre, va a visitarlo y para su sorpresa este le pide perdón diciéndole que la misión en la que lo envió a la luna tuvo su porqué. Para sorpresa nuestra, el anciano acaba matándolo. Todos lloran su pérdida al encontrárselo, pero nadie sabe quién se lo ha cargado. Cinco recuerda entonces que era Alison la que hizo un trato con su padre y que está de su parte. En ese momento la bola de fuego llega al hotel y todos deciden rápidamente irse al otro lado en un último intento por salvar el mundo. Reginald vuelve a traicionar a uno de sus hijos, esta vez a Klaus, al que empuja y deja que se muera. Este y Luther ya están en el más allá, que tiene una forma de lo más extraña. Mientras que el resto están en el sitio donde supuestamente podrán devolverlo todo a la normalidad. Alison se enfrenta a su padre al enterarse de que mató a Luther y Klaus cuando los monstruos hacen acto de presencia y tratan de cargárselos a todos. Consiguen librarse de dos cuando aparece Klaus que ha venido del más allá y trae de vuelta consigo a Luther. En ese momento caen en la cuenta de que aún falta un tercero que matar. Y Cinco también caen en la cuenta de que el dibujo que se tatuó cobra sentido. Cuando Luther acaba con la vida del tercer gigante, todos siguen las órdenes de Cinco que les dice que tienen que colocarse en las estrellas del suelo. Reginald, sabiendo lo que va a ocurrir, le dice a Alison que ya no se ponga. Y son todos los demás los que se colocan en las estrellas, empezando a desprenderse de sus cuerpos la energía necesaria para arrancar la máquina del tiempo, que es el hotel en el que están. Alison, viendo que su padre va a cargarse a sus hermanos con tal de arrancar la máquina, se lo carga a él en el último momento, consiguiendo así salvarlos. La chica decide entonces apretar un botón que la lleva de vuelta a su idílica vida con su hija y con Rai, y que devuelve al mundo a su estado normal y a todos ellos vivos y sanos. Aunque eso sí, con un pequeñito problema. Ahora ninguno tiene poderes. Y Luther se ha quedado sin Sloan, ya que la chica pertenecía a otra línea temporal. Todos deciden ahora probar la vida que les espera sin poderes y descubrimos que Reginald, tras el reinicio del universo, controla la ciudad. Y finalmente ha conseguido el objetivo por el que formó las dos academias y por el que envió a Luther a la luna. Reencontrarse con su esposa fallecida Abigail Hargreaves.